El problema de la Fuerza Armada y la Policía Nacional aquí se ha tratado mucho y de los ascensos se ha tratado mucho. Hay méritos para ascender en la Fuerza Armada y en la Policía. Por ejemplo, antes de modificar los estatutos de los Institutos Armados y la Policía, tan pronto usted entraba como profesional a una de las ramas militares o policiales, usted entraba como segundo teniente. Y si usted se graduaba, automáticamente pasaba como segundo teniente. Pero eso cambió. Eso era lo que preguntaba. Eso ha cambiado y tenemos cabos profesionales, tenemos sargentos profesionales Hace rato. que ya no suben automáticamente a segundo teniente de cualquiera de las instituciones, que eran las dos razones, o como académico o como profesional. Mi preocupación iba precisamente en esa dirección para que no distorsionen, porque a veces la gente no entiende. No es que yo entienda que esa joven no merece. Claro que sí que lo merece. Es que hay muchos profesionales que yo conozco también. Meritorios también. Muchos profesionales que están ahí, que tienen méritos y que no tienen esa suerte. Y qué bueno que fue con ella. Yo voy a provocar la cancelación de él. Yo creo que la voy a provocar. Lo dije el año pasado con los ascensos. Y lo repito hoy. Y nosotros tenemos un profesional mejor acabado en la Policía Nacional que tiene más de una carrera que el señor Vos. Eso es cierto. Yo voy a hablar siempre de los ascensos. Es verdad que ella tiene méritos. Y bien hecho. Claro. Pero cuántas como ella y cuántos como ella no hacen dinero. Ese es el punto. Ese era mi punto. Y cuántos como ella han pagado para los ascensos. Eso es. Ahí está. Y cuántos han pagado para los ascensos. Y cuántos amiguitos y amiguitos no han hablado por un amigo. Entonces la Fuerza Armada y la Policía lo que tienen es que erradicar esa práctica. Que los que tienen méritos porque hicieron una carrera universitaria y son sargentos y son cabos, son sargentos mayores o atarrazos que digan bueno a esto lo vamos a ascender a todos. Claro. A un rango superior o a dos rangos superiores. Pero no. Rechazo la foto que están poniendo. Pero esas fotos estaban en las redes. Y la gente que se siente mal en este país desacreditan a todo el mundo. Ya eso tampoco es nueve. Ahora son la Fuerza Armada y la Policía. Que tienen que erradicar eso. A mí el vocero de la Policía decía. A una protesta de los policías. Pero yo tengo 16 años en el rango de coronel. Una vergüenza. Porque yo conozco coronel que no tienen 5 años en el rango. Y lo han hecho general. Entonces hay tantos profesionales y buenos profesionales. Por eso era mi inquietud. Que hay muchos. Y decía pero eso es automático. Debería de ser automático. Porque el que se esfuerza. El que se prepara. El que se forma. Y que va a servir en esa institución. O en cualquier otra. Bueno si la ley orgánica lo plantea. Perfecto. Pero que sea para todos. Y no estoy de acuerdo con que se pretendiera que los méritos de esa chica. Que es una profesional. Sea su atractivo físico. Que es lo que se quiso vender. Eso lo repruebo. Pero eso es la verdad. Se quiso establecer Ivonne. Se quiso vender como que eso era. Y no era eso. Yo estoy en total. En el caso de las mujeres se explota mucho eso. Yo estoy en total de acuerdo con ambos planteamientos de mis queridos dos compañeros. Y usted está de acuerdo con el planteamiento de que Hipólito dice que quiere a Leonel Pérez. Esto no es político. No es que no es político. Un cuchillo. Es que no es político. Es que no es político. Lo que le voy a preguntar no es político. Usted está de acuerdo con Hipólito Mejía que quiere ver a Leonel Fernández y Danilo Medina pajado a la trompa para el quitarlos. ¿Y Hipólito quiere eso? No, Hipólito es un hombre de payo. Pero él fue que lo dijo. Y usted está de acuerdo con el planteamiento de que la Punta Catalina se ha vuelto como una especie de racha maldita. Porque el día 29 salió la Punta Catalina, salió del aire, se llevó 22 circuitos, 35 barrios. Y ahora, como producto de eso, oye, se está esperando un enfriamiento porque hubo problemas serios. Y veo esto porque lo tengo aquí, es muy técnico. Óyeme, un problema serio en la turbina que se trancó y el chequeo ahora de la empresa que la construyó, que es la General Eléctrica, lo han llamado. Tiene que esperar tres días para el enfriamiento, oye esto, tres días para el enfriamiento, para determinar entonces si los problemas que le causó, cuánto nos costarían. Pero no solo eso, sino que si es que se rompió de nuevo con el protocolo y entonces la empresa, la garantía de la empresa no lo va a cubrir. Eso implicaría, y me gustaría que la gente de la Punta Catalina nos den la información oficial, pero esa es de una fuente muy, pero muy confiable. Entonces, ¿qué va a implicar eso en términos de tiempo, en términos de dinero? Porque la verdad es que yo estoy en creer que lo de la Punta Catalina es una racha. Los apresuramientos, ¿por qué se han hecho? Se fue huyendo. Los apresuramientos, amigail, ¿por qué? Yo le voy a contestar, Ruki. Yo le voy a contestar la pregunta. ¿Tú que estás huyendo? La compañera Yvonne tiene toda la razón en cuestionarse estas cosas y que, es verdad, eso da como que mucho problema desde el principio. Pero, Yvonne, yo lo que creo que la contestación técnica de que se está enfriando es porque estaba caliente. Y otra pregunta. Se estaba caliente. No te vayas, Ruki, pero... Pero el problema no es... No, no, pero ya está. No, no, pero ya está. Espérate, 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 se enfrió porque estaba caliente. Aquí, entonces, aquí lo que hay que preguntar es, si estaba caliente, ¿por qué se calentó? ¿Sabes por qué? Porque había un mal procedimiento, porque la querían prender a como de lugar para que Danilo eche Juancuí con su reelección a punta de la punta Catalina. Eso sí. No, pero como usted es vecino de Gray. Ay, ay, ay. Y Gray me se fue. ¿Qué usted opina del artículo de hoy de Leonel Fernández que termina diciendo... Desperdicio. Sí, que termina diciendo lo que hizo Lili con la Constitución. Lo malo que fue, pero que no quiere decir... Hasta aquí, para acá. Ruki, ven acá, ven acá, Ruki, Ruki, ven acá. Espérate, ven, ven. No, ven. A que yo sé que tú sabes. A que, oye. A que yo sé que Ruskin sabe. Yo estoy segura, para los que están preguntando, que tú sí sabes por qué fue que Danilo no habló y terminó el mes de marzo. Estaba comiendo y no ha podido hablar. Hay que decir, no, hay que decir, si se ve el video de Yana nuevamente, hay que decir que Danilo dijo, puede ser en marzo o cuando el partido decida. Cuando termine. Por cierto, hoy se reúne Ivón. Ay. No que tú te reúnes, Ivón. Sino que hoy se va a reunir el comité político. Y se dice que ahí podría terminar con sumada la división entre Danilo y Lionel, porque la cosa no está fácil. Y se dice también que se puede quedar la oposición con la cara larga y el Pérez es más unido que Ruskin. Ahora, lo que no puede responder ni Ruskin ni nadie, yo espero que lo responda a este mito que le montas, es el sometimiento que se le hizo al PECA por un brollo en el edificio de Industria y Comercio, que se compró, que se rentó, que hubo una comisión, que no sé qué. El punto es que ahí es más corrupción. Y señores, es verdad que Miguel Vargas sabe a ese cuarto, que es un gran comerciante. Miguel Vargas aprobó primaria abierta, pero como tiene que pagar.